Hola mis amigos de YouTube. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy les traemos una bebida. ¿De qué es esta bebida? De un agua fresca, de queso fidadelfia, pero bien rica. Esperamos que les guste. Y vamos a comenzar. Vénganse, vénganse. Los ingredientes para esta agua fresca son extracto de vainilla, queso fidadelfia, azúcar y leche. Son poquitos ingredientes para esta bebida. En el vaso de la licuadora vamos a poner el queso crema. Este queso es de 8 onzas. Un chorrito de extracto de vainilla. Una taza de leche. Tapamos y vamos a licuar. Lo vaciamos en nuestra jarra. Ponemos 2 tazas de leche. Esta es la primera. La segunda. Vamos a poner azúcar. Le ponen al gusto. Yo voy a empezar con 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo le puse 6 cucharadas de azúcar. Lo vamos a licuar. Le ponemos 2 tazas de agua. Mezclamos y verificamos de azúcar. Si le hace falta, le ponen. ¿Me estás grabando, Gaby? ¿Me estás grabando? Mis amigos, ya lo probé y le hizo falta más azúcar. Y le voy a poner unas 3 cucharaditas de azúcar. ¿Cucharaditas? ¿Serán cucharadotas? Claro, pues es que se dañó con el frío. Revolvemos. Mucho hielo para que amarre. Y por último, mucho hielo para que amarre. ¡Ay! Tiene vida. Tiene vida. Algunos se les toca con un vasito. Mis amigos, vamos a servir un vasito. Carajo. Mis amigos, ya llegó el momento de probar esta agua fresca, pero bien rica. Escucha. Este es el vaso de Gaby y este es el mío. ¡Salud! ¡Salud! Se crea, te jugaste. Ahí va, ¡salud! ¡Sí! Si nunca han probado esta agua, les va a encantar. Está bien mafiosa. Está bien buena. Te pinta los bigotes de blanco. ¡Ay, Dios! No quieren, los invito a un vaso, vengan. Está súper buena. Ya que empieza ese calorcito rico, hacen su agua para comer, para disfrutarla allá afuera. Para que se refresquen. Sí. Y además a los niños les gusta. Háganlo para toda su familia, que les va a encantar. Se les recomiendo que la hagan, está bien rica. Pero si ya lo habías dicho, ¿no? ¡Ale! Pero si ya lo habías dicho. Sí, sí, creo que sí. Ya me olvidó. Yo lo que sé, que está bien deliciosa. Bien refrescante, te refresca toda la panza, la cara, todo el cuerpo. Ya que llegamos al final de este video, esperamos que les haya gustado y que se animen a preparar esta agua fresca de queso Philadelphia. Les invitamos que lo siguen en las redes sociales, que van a aparecer por aquí. Si eres nuevo por aquí, te meten que se suscribas, que quieran la campanita y danos muchos likes. Y nos vemos muy, pero muy pronto. Con más ricas recetas y bebidas, que les encanta a ustedes. ¡Adiós! ¡Tomen mucha agua de queso Philadelphia! ¡Gracias!